En el tutorial de hoy os muestro dos manualidades navideñas muy fáciles de hacer y muy económicas No te pierdas el paso a paso que os muestro a continuación En la primera manualidad vamos a decorar frascos de cristal para hacer unos portabelas Simplemente cubriremos el frasco con tela arpillera Después colocaremos cinta de encaje Y el último paso será decorarlo con pequeñas ramitas navideñas artificiales Para la segunda manualidad necesitaremos tres libros de diferentes tamaños Unimos dos hojas de folio para formar un papel más grande A continuación forraremos los tres libros con el papel y con cinta adhesiva transparente comenzando por los lados Hacemos unos cortes al papel en la zona del canto del libro para seguir forrando en la parte superior e inferior Hacemos lo mismo con los otros dos Colocamos de mayor a menor tamaño unos encima de otros formando una pequeña escalera Sujetamos los libros con cinta arpillera con encaje Y por último decoramos los libros con ramos y adornos navideños que tengamos por casa Y este es el resultado A mí me ha encantado Quedará genial en el salón de la casa Si os ha gustado, hácedmelo saber dejándome un comentario Gracias por estar una vez más Nos vemos en el próximo tutorial